Muy buenas mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal, sean bienvenidos a un episodio más de Pensamientos al Aire. Aquí saludándoles el querido Tío Geek, quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante. Si bien yo no soy un analista de arte, aunque sí me gusta mucho, de hecho he pintado algunos cuadros, también me gusta mucho el dibujo, etc. Bien, no soy un experto en arte, eso ya todo el mundo lo sabe, y quien hace este tipo de vídeos no es sino el gran maestro Antonio García Villarán, a quien le damos tributo aquí, por si no lo conoces suscríbete a su canal que es bomba, es un tipo crack. Muy bien, pues estaba en la tarde leyendo noticias, porque soy otra cosa que me gusta mucho, es informarme un montón acerca de lo que está pasando en el acontecer mundial. Me topo con una noticia bastante interesante, me voló la cabeza y es el absurdo de lo absurdo. Si bien hace poco tiempo se puso muy de moda todo este rollo de los NFTs, y se vendieron imágenes en NFT, se vendieron memes en NFT por cantidades absurdamente altas, tú sabes cómo funciona esto de el internet y el dinero, ¿cierto? Las criptomonedas, los NFTs. Bueno, pues hoy me voló la cabeza porque un concepto completamente nuevo acaba de surgir, literalmente, te lo digo, de la nada. ¿Quién está aquí detrás de mí? ¿Quién te aparece en pantalla por acá? Salvatore Garau, ¿ok? ¿Quién es un artista italiano? En teoría, de cierto renombre, me atrevería a decir qué fue lo que hizo este tipo, y por qué me voló la cabeza cuando leí la noticia el día de hoy, te comento. Resulta ser que Salvatore Garau, o Garau, no sé cómo se pronuncia realmente, vendió una escultura, nada más y nada menos, que en el precio de 15 mil euros, o su equivalente en dólares, 18 mil 300 dólares, estadounidenses aproximadamente. Bueno, hasta aquí todo normal, no hay ninguna rareza, ¿cierto? Pero, lo interesante es lo que vendió. Vendió una estatua, una escultura invisible. Sí, así, así me quedó también. ¿Cómo que vendes una escultura invisible en nada más y nada menos que 15 mil euros? Es decir, yo te vendo aquí el elefante invisible que está detrás de mí, te lo puedo vender, si tú quieres comprarlo, lo pongo en subasta ahí por la noche y espero ganar algo de lana con eso, de dinero, de plata, de ni yuyo. Me parece absurdo, es en serio, pero aunque te parezca absurdo, hay ciertos fundamentos detrás que quizá te terminen de convencer, o al menos te dejen pensando un poquito como fue en mi caso. Muy bien, te voy a comentar, Salvatore Garau, pues hizo esta escultura, sus dimensiones, es decir, me refiero a su tamaño, es grande, ¿sabes? Te cuento, mide un metro cincuenta por un metro cincuenta. Sí, ¿cómo se llama esta escultura? Se llama Iozono. Nuevamente, Iozono. ¿Por qué los italianos hacen así cuando hablan? Es una expresión belísima. Muy bien, Iozono se llama la escultura Kelisos. En traducido al español se dice el Yo Soy, o sea, Yo Soy, Iozono. Bueno, mide un metro cincuenta por un metro cincuenta, en teoría es cuadrada, ¿no? Como un espacio cúbico, que se llama el Iozono. Bien, él dice que en sí el hecho de que sea invisible no representa que no sea nada, ¿ok? Que no sea nada, porque él está fundamentando su creación, su, no sé cómo llamarle, su obra, ¿cierto? La fundamenta en un principio, ¿sí? Hay un principio que es el principio de Heisenberg, ¿ok? Así como el de Breaking Bad. El principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué es lo que dice? Que si bien el espacio, como tal, suele estar vacío, aún ese vacío que nosotros detectamos en nuestros ojos como vacío, está lleno de energía. Y de tal cuenta, esa energía, en cierta forma, constituye quizá no materia física, pero sí un elemento que está ocupando el espacio, ¿sí? Es interesante la cuestión filosófica, la carga filosófica acá, porque si tú lo piensas, es decir, es como un vaso, ¿no? Un vaso que tú tienes y dices, el vaso está vacío, pero en realidad, la verdad es que el vaso no está vacío, el vaso está lleno, pero está lleno de aire, ¿ok? Entonces, la hipótesis de que si el vaso está lleno o el vaso está vacío, siempre va a ser una falacia. ¿Por qué razón? Porque el vaso siempre, 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 siempre va a estar lleno. ¿Lleno de qué? De aire, y él transmite este mismo concepto, llevándolo a una escultura autística y diciéndonos, ¿sabes qué? Este espacio no solamente está vacío, porque no está vacío, está lleno, pero no de aire. Está lleno de energía, según el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y por eso te metes al bolsillo, nada más y nada menos que 15 mil eurazos. O sea, nítido, increíble, en serio, es una obra maestra, la fundamentación de los artistas, ¿no? Pero, ¿funciona eso? Es decir, ¿realmente te pueden vender de esa forma? Pues sí, funciona. Todo está en no saber que lo estás haciendo por hacerlo, sino tener una fundamentación detrás de todo ello. Si te das cuenta, esta fundamentación del principio de incertidumbre de Heisenberg ha fundamentado una obra de arte por nada más y nada menos que 15 mil euros, o su equivalente en dólares estadounidenses, que vendrían siendo 18 mil 300 dólares, nada más y nada menos. Así que, mis queridos amigos, hoy hemos aprendido bastantes cosas, pero lo que más me llama la atención es, no solamente se trata de hacer las cosas por hacerlas, sino en que, en teoría, encontrar un propósito detrás de ellas por absurdas que puedan parecer. Porque, por absurdo que para ti pueda ser, puede llegar a darte una buena cantidad de dinero. Así que, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y, bueno, eso es todo. Qué gusto de haber estado contigo el día de hoy y todo sea por el bien común. Sí, exactamente. Siempre va a haber una fundamentación. Yo creo que eso te va a quedar. Si tú haces algo por absurdo que parezca, te puede generar dinero. Así que, prácticamente cualquier cosa en este mundo es altamente monetizable. Muy bien. Así que, mis queridos geeks, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Los veo entonces a la próxima en un nuevo video, aquí, en esta sección que denominamos Pensamientos al Aire. Sí, ustedes saben, a mí me gusta mucho la cultura general. Y, poco a poco, vamos a ir construyendo y compartiendo este tipo de cápsulas para que vayamos aprendiendo juntos cosas bastante interesantes. Muy bien. Yo me voy a seguir leyendo más artículos por detrás. Y nosotros nos vemos entonces a la próxima. Bye, bye.